Pasión por lo nuestro Como buena encallina demostrando Calidad, clase y belleza aquí está Soledad Palacios Grabando para Producciones Marlenis Te odio y te quiero Eso es mi martirio Por haberte amado Sin antes conocerte Por tus falsedades Verte no quisiera Por tu gran cariño No puedo olvidarte Te odio y te quiero Eso es mi martirio Por haberte amado Sin antes conocerte Por tus falsedades Verte no quisiera Por tu gran cariño No puedo olvidarte No puedo olvidarte ¿Qué puedo hacer? Te odio Pero también te quiero La vida es así Son sentimientos encontrados ¡Ay pobre corazón! Cuando estás conmigo Todo es color de rosa Lejos de mi lado Florecen tus traiciones Por eso te quiero Por eso te odio Por eso te odio Por todas las fuerzas de mi corazón Por eso te odio Por todas las fuerzas de mi corazóncito Por jugar con el amor Nunca podré ser feliz Si siembra la desconfianza Si siembra la desconfianza Traiciones cosecharán Si siembra la desconfianza Si siembra la desconfianza Traiciones conseguirán A más odio ¡A más odio! ¡A más cariño! ¡A más traición! ¡Más amor! ¡Oye Cristian Patrocinio! ¡A más traición! Pedregal Fernando y Llora El Valle de Majes Soledad, 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 Soledad ¿Cómo dicen? ¿Cómo dicen? ¿Cómo dicen? Así, 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 mi amor Así, 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 mi amor ¿Cómo te gusta? Ya tú sabes, redondito, poderoso, bien servido, como para músico ¡Y en la tuya no puede! ¡Así! Es un honor de tenerlos en casa Dando la recepción al artista